¿Tú eres inmensamente feliz, feliz, feliz? Pues digamos que inmensamente feliz, 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 no, pero pues tratamos de serlo. Tratamos, pero mira lo que dice el presidente. Pero en general, lo voy a decir, hasta se los adelanto. En mi informe, el pueblo está feliz, 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 feliz. Hay un ambiente de felicidad. El pueblo está muy contento, mucho, muy contento. Tengo que hacer así. ¡Hijo de la! Estaba muy feliz hasta hace un momento, pero acabo de ver eso y ya me puse de mal. Que le pregunte al diputado federal suplente que iba en su moto qué tan feliz está. Que le pregunte a las personas, a las madres de las personas que han matado a sus hijas qué tan felices están. Que le pregunte a las personas que han sido asaltados en Electra, en el AT&T, en todas estas empresas. Que le pregunte que han sido desde los más ricos hasta los más pobres. Que le pregunte a la gente, me estaba contando un amigo, tenemos un amigo en común, que se dedica a rentar oficinas. Me decía que ya hay varias oficinas que ha venido desalojando y que nunca le había pasado desde hace más de 20 años. Que tuviera que decirle a algunos inquilinos, pues ya, olvida la renta, pero pues te vas a tener que salir, ¿no? Bueno, y que elices de las familias de los desempleados, de toda la gente que han despedido. Han de ser felices, felices. O al paciente de cáncer que llegó y le dijeron, pues ya se suspendieron los tratamientos. A los papás de los niños con sarampión. Y que digan, no hay vacunas. Hasta diciembre. Sí. Y récenle para que... Pónganle mota como chiqueadores. Sí, pónganle, ¿cómo le llamaban a esa madre? Que era como este rosita, un este... ¿Este pont? ¿O cuál? No, había un líquido que se les ponía cuando, para las ronchas. Ah, ya no me acuerdo, pero sí, bueno. Era clásico, póngale de ese. Sí, y este maicena para que no se rasquen. Maicena también para que no se... Sí, nada más que de sarampión sí se mueren las personas. Y póngale sus compresas de agua fría para que le baje la temperatura, porque, pues fíjese que no puede... Pero tampoco no esté feliz, feliz, feliz. Ah, pero por eso tiene que estar feliz. Es más, deberíamos de cerrar el programa, si es que existiera, pero no nada más que nos puedan bajar. Esa canción de Gualberto Castro que acaba de fallecer, La Felicidad. Ahora, ¿o la otra qué es? Esa es de este... ¿Cuál es? Ay, ¿de quién será? Gualberto ganó el loti en el 75, me acuerdo, que era de Felipe Gil ahora. La felicidad. Se me hace que esa la de estar, la de traer ahí en el chip, mi Prezi. Es un puerto, ¿no? O sea, es que esto de la felicidad, ¿verdad? Qué cosa tan maravillosa. Bueno, Fernando Manzanilla da pláticas sobre la felicidad. Pero a ver, sí... No, no, ahí sí tiene una razón. Él se ha dedicado al estudio. Sí, pero es un tema hasta, digamos, hasta de ciencia. No, y él lo hace también como es una especie de coaching emocional, y él se ha dedicado a eso toda su vida. Pero eso no quiere decir que todos ya sean felices. No, a ver, la felicidad que no... La felicidad es un estado nada más. Digo, ojalá uno pudiera mantener ese estado todo el tiempo. La felicidad no generada por el alcohol es meramente ficticia. Ah, totalmente. Así se dice un día. La felicidad no generada por cobrar en la nómina gubernamental también es ficticia. Así es. Así es. Pero, oye, pero... ¿Sabes qué? A ese nivel vamos a llegar al caso de Maduro que hablaba con los pajaritos. No los besaba, ¿verdad? No, no, no. No más hablaba con ellos. Sí, no, no. Me preocupa que los besen. Les hablaba de frente. De frente. Al oído. No, hazme el favor. O sea, es que no puedes caer en eso. No, a ver, es que... A ver, no, es un... Ya... ¿Qué pasaría? Es que te voy a decir algo. ¿Qué pasaría si eso lo hubiera dicho Peña? No mames. No, 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 no. No, no, no. Lo agarramos seis meses diarias con el tema. Mira, la felicidad es la que te generaban los memes contra Peña. Eso sí te daban a... Sí, sí, decías, órale, va. Pero sí es cierto. En todo el mundo nos hemos pitorreado. No, pero seis meses. ¿Sabes cuál es el problema? Que yo hasta luego creo que es con estrategia. Que cuando hace una de estas y ya estás preparándote para hacerle el meme, el este, el otro, ya salió con una nueva. Ah, no, sí. Bueno, a ver. Se echa de a dos o tres diarias. Es que... Y no estamos hablando. Fráces, fráces. Sí, 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 yo dije... No, no rincos dieran. A su edad, a mis respetos. No, pues sí, no, por lo menos tres antes de dormir para agarrar sueñito. Así es. Pero lo que voy es... A ver, es que ese es... El hacer una conferencia de prensa diario lo lleva a decir esta sarta, perdón, a la presidencia, sarta de estupideces. ¿Por qué? Porque en primer lugar, este... Pues te equivocas. Te equivocas. Si nosotros, los que nos dedicamos a este rock and roll, a veces nos equivocamos. Ahora, nosotros nos podemos equivocar, pues total, nos apagan y... No somos el presidente. Sí, pero un presidente que diga eso, no, la gente está feliz, 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 feliz. No, no, no. Le recomendamos que si va a su casa, que esté feliz, feliz, feliz. Que la señora lo atienda feliz, feliz, que los niños hagan la tarea, feliz, todavía no, porque están de vacaciones. Sí, sí, sí. Sí. Y mañana en la mañana, en lugar de... en lugar de la... de la conferencia mañanera, échese el mañanero. Échese el mañanero. Y va a ser más feliz. Si llega alguien con una pistola y lo va a apuntar, sonríale. Claro. Es la felicidad. ¿Por qué? Y va a andar todo el día. Sí, bien. Oye, me vas a sentar... Que te despidieron del trabajo. Bien. Que su madre, usted sea feliz. Así es. Ya lo dijo, el pueblo está contento, está feliz. Si lo agarraron en la movida, que esté usted feliz. Ah, bueno, eso sí está más... Oye, pero te voy a decir, pero además lo repite, el pueblo está...